y puedes, vas a hacer al de acá o al de abajo hay que rotar si estamos que se llama a vos los otros alucinados los van a escondir los van a agustar los van a agustar marco ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¡Gracias! 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 Fui intelegido del jugador del partido, papá Yo no se lo hice nada Sí, muy bien, eh ¿Cómo lo viste del partido? El partido es bien, peleado, pero tuvimos muchas chances y la verdad es que tuvimos más que ahora aprovechamos, bien poder equipar. Buah, chete, felicitaciones.